Nosotros somos el grupo número uno conformado por David Villamarín, Jonathan Urián Martín Ríos, quienes habla Carlos Rodríguez y vamos a hacer a continuación la presentación de la actividad 5.2 Diario del Estudiante y Criterios de Logro de nuestra unidad didáctica en ecuaciones lineales con una en contra. Nuestro tutor es el docente Germán Torres. El contenido de nuestra operación está dividido de la siguiente manera. Primero presentaremos los criterios de logro para el objetivo uno y el objetivo dos, después sus respectivos grafos. Recordaremos la tarea de aprendizaje de 1.1, ecuaciones versus inequaciones, siendo que para el diario del estudiante la tomamos como ejemplo. Dentro del diario del estudiante hablaremos del dominio cognitivo, del dominio afectivo, pasando después a hablar de la integración de la evaluación e instrucción y por último hablaremos de las modificaciones que hicimos a la prueba diagnóstica. Para el objetivo uno, los criterios de logro que establecimos nos parecieron pertinentes recordar el objetivo uno, que es implementar el algoritmo de la solución de inequaciones lineales con una en contra para encontrar el intervalo solución y representarlo. Para ello, presentamos una tabla a cuatro columnas. En la primera columna aparece la secuencia de capacidad, en la segunda aparece la secuencia de capacidad, en la tercera el criterio de logro que se relaciona en cuanto a la agumeración y en la cuarta columna aparece la descripción. Por ejemplo, entonces para la secuencia cuatro que dice usar propiedades aditivas de la desigualdad, el criterio de logro que le relacionamos nosotros fue sumo el mismo término a ambos lados de la inequación para que la desigualdad se mantenga. Asimismo, establecimos todas las secuencias de capacidad de acuerdo al grafo del objetivo y para ello tenemos una secuencia ocho, donde el estudiante debe multiplicar por un número menor que cero por un número negativo y para ello establecimos un criterio de logro que cambia el sentido de la desigualdad a multiplicar ambos lados por un número menor que cero. Esta es la estructura general del grafo para el objetivo uno del criterio de logro. Presentamos en la parte superior que el estudiante tiene que llegar hasta el criterio de logro 1.12 donde dice que sustituyo algunos valores del intervalo solución en la inequación para comprobar la respuesta. Entonces aquí lo que miramos de acuerdo al objetivo es que el estudiante al encontrar esos valores que son solución pues efectivamente lo logre sustituir para que sean respuestas de esa inequación. Pasamos por acá y tenemos en la parte inferior del grafo tenemos el criterio de logro 1.6 donde el estudiante acá decide entre despejar la inequación o utilizar la propiedad de multiplicar por un valor menor que 1. Para el criterio, para el objetivo dos criterios, los criterios de logro de nuevo colocamos el objetivo el objetivo es plantear una inequación lineal para solucionar una situación de contexto y validar su respuesta cabe resaltar que algunas de las secuencias que aquí aparecen se repiten porque aparecen en los dos objetivos y algunas de ellas aparecen como nuevas por ejemplo la secuencia número 14 que es traducir del lenguaje verbal a expresiones algebraicas en este caso para ese criterio de logro que representa un enunciado por medio de una expresión algebraica de igual manera presentamos la estructura general del grafo de los criterios de logro en la parte superior tenemos que a diferencia del objetivo 1 este grafo de criterios de logro llega hasta la secuencia 2.4 donde aparece que el estudiante argumento que los resultados obtenidos son solución de la situación aquí se establece que efectivamente después de encontrar la solución efectivamente esos resultados que el estudiante obtiene sean coherentes de acuerdo al problema que se esté solucionando en la parte inferior aparece algunas secuencias que ya me había mencionado en el objetivo 1 seguido a ello vamos a recordar la tarea 1.1 ecuaciones versus ecuaciones siendo que esta nos va a servir como ejemplo para explicar el diario del estudiante entonces en esta tarea el objetivo primordial era que el estudiante a partir del procedimiento de resolver ecuaciones lo relacionara con el procedimiento para resolver inecuaciones y al final darle una serie de números y que él lograra identificar cuáles de esos números son respuestas siendo que queríamos como objetivo establecer que para la ecuación encuentra una sola respuesta y en la ecuación encuentra un conjunto de números que son respuestas a esa ecuación presentamos el grafo de esa tarea siendo que es importante resaltar que en este caso la secuencia número 8 no hace parte de la solución de esa tarea y más adelante la tendremos en cuenta el diario del estudiante en un primer procedimiento que se le presentará al estudiante los objetivos de la unidad didáctica se le presentará el diario del estudiante que tiene este encabezado seguido a ello hablaremos del dominio cognitivo donde se le presenta el semáforo donde aparece lo logré lo logré con dificultad y no lo logré y esto lo vamos a hacer de acuerdo a la tarea que les acabo de recordar que es la T1.1 seguido a ello se presentan los criterios de logro y aquí aparece lo que acaba de resaltar en la parte superior son los criterios de logro que establecimos para el objetivo 1 y en la parte inferior aparece no remarcada la secuencia número 8 que es la que el estudiante no va a utilizar para resolver esta tarea aparece el dominio efectivo que aparece con su respectiva el matematógrafo que es la parte donde el estudiante se valora de acuerdo a la parte afectiva como le fue en la actividad al solucionar la actividad seguido a ello en la primera parte de la integración de evaluación e instrucción presentamos durante 18 minutos en la presentación del objetivo 1 y la socialización de los criterios de logro después aparece la temporalidad del diario del estudiante que anteriormente fue descrita después aparece lo que tiene que el estudiante demorarse en solución a la tarea y finalmente tenemos la recolección de diarios y de la tarea que para ello nos vamos a tomar dos minutos por último hablamos de la modificación a la prueba diagnóstica en la actividad anterior teníamos dos puntos que era el punto 3 y el punto 4 que los teníamos con opción múltiple y como sugera de nuestros compañeros y del tutor establecimos que retiraríamos esa opción múltiple y la dejaríamos con respuestas abiertas si fuera de nuestro lado no te aguas porque lo